No lo estás haciendo mal. Para alguien como tú, ¿por qué no escribes algo sobre árboles? ¿Y eso es interesante? Más que una novela negra. Cariño, ¿vienes? Sí. No haber insistido en verme con estos malditos zapatos. Ya tengo las piernas largas. Aquí. Ya sé lo que dices, pero... Sí, por supuesto, claro. Siempre hemos hablado de cinco años. Sí, estás impresionante. Sí, es por la forma. Si te parece, te llamo en otro momento. No, en que el motor está montado en la cola. Eso es, señor Becker. Sí. Gracias, gracias. Muy bonito, Prada. Señor Berger, necesito las fichas de entrega de los motores Hollywood. ¿Y qué dicen? Los indios dicen... ¿No? ¿Tres líderes Berger? Los indios dicen que pueden pedir tres. Tres no nos vale. Necesitamos cinco. Si no, es mejor que cerremos. Papá, eso te queda fatal. ¿Vas a llegar a tiempo? Me daré prisa. Vale. No van a encargar cinco. Lo he intentado todo. No me vale eso de no van a encargar. Cinco, que es lo que habíamos acordado. Tú encárgate del acuerdo y no te dejes liar. Muy bien. Divertíos. No voy de fiesta. Niña, ¿tú sabes lo tarde que es? Son las cuatro, mamá. Son las cuatro. Se le he olvidado. ¿Se había olvidado? ¿Has visto mi teléfono? Mierda, no encuentro el punto teléfono. No hables así, claro. Mamá, ya no tienes que estar diciéndome siempre lo que tengo que hacer. Yo soy mayordita. ¿Has puesto las macetas en el coche? ¿Las has contado? Sí, son cincuenta. ¿Qué le pasa a este? Ponle una cama en la caseta del jardín. Se va a quedar unos días. Y tiene nombre. Se llama Hans, por si te has olvidado. Sé perfectamente cómo se llama. No estoy senil. Sí. Mamá, ¿dónde estás? Estoy en un atasco. Me encantaría que no llegase tarde por una vez. ¿Se va a quedar mucho tiempo? Es la abuela. ¿La abuela? Era la radio. ¿La radio? ¿Qué radio? Adiós. Oye, mamá. Dice que está en un atasco. Mentira. Verna. Seguro que está buscando las llaves del coche. Eres una idealista incorregible. Lo que no soy es idiota. Tengo ideas. Como algunas otras personas. ¿Pero de qué sirve? Mira cómo destruyen los bosques en Sudamérica. Por dinero. Por avaricia. Dale saludos a tu hija. No, querido. Hazlo tú si quieres. Conociéndote, aseguro que soy la única que sabe que has vuelto. Has aparecido de la nada. He estado en Saigón y Madrid un tiempo. Moscú, Nueva York. No llevas un tiempo fuera, Hans. Te fuiste hace 14 años, o 7 libros, si prefieres contarlo así. Oh, mi móvil. Buenos días. ¿Qué tal está? Encántalo. Buenos días. Sí, el señor ve con buenos ojos el premio al medio ambiente de Pamela. ¿Qué le parece? Me parece estupendo. Genial. Señor ministro, entremos. Señor ministro, señor ministro, señor ministro. Ponte conmigo. Señor, un momento. Estamos a punto de cerrar el pedido con la India y... Es cierto, el negocio con la India. Prometedor. ¿Puedo presentarle a mi esposa? ¿Su esposa? Buenos días. Esta es mi hija. Dirige el departamento de desarrollo. Estoy muy feliz de saber que está dispuesto a financiar nuestra fábrica para... Sí, sí, hablamos enseguida. ¿Dónde se ha metido tu madre? ¿Para quién cree que hemos montado todo este circo? Hoy lo único que me importa es que más tarde Ingo y yo hablemos de nuestra boda con mamá y contigo, sosegadamente. Más tarde, ¿eh? Sí, más tarde. No vais a... No, no vais a... Se ha olvidado y yo no sabía nada. ¿Y la inauguración de la exposición? Mi padre no va a ninguna inauguración. Lo siento, pero teníamos una cita. Lo sabe desde hace semanas y no voy a ceder. A ver, tengo una mesa reservada en Wilkinson. Ah, sí. Papá, es mi boda. Sí, sí. Tienes razón. Una solo se casa una vez en la vida. Más o menos. Por cierto, ¿dónde se ha metido mamá? La boda. ¿A dónde va? Adentro. ¿Y qué son esas plantas? Cannabis. ¿Qué? Era una broma. Son robles alemanes. Todavía son pequeños. ¿Y los va a entregar? Sí, dentro. ¿Todas las plantas? Todas. Mire, la verdad es que estoy bastante... Muy amable por su parte. No se preocupe. Gracias por aquí. Ya las llevamos. Muchas gracias, agente. No hay de que... Gracias. Un momento, un momento. Gracias. 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 Mamá, ¿qué es eso? Qué guapa. Muchas gracias, cariño. Típico. Nunca pierdes la ocasión, ¿eh? Hola, Claire. Si estoy aquí, es solo por ti. Después de 35 años, no sabe que me llamo Clara. Y miente sin ponerse colorado. Solo has venido por tus negocios. Aguanta esto. Bueno, tú también. Estás guapísima. ¿Y tú? Pero a mí me lleva dos horas más que a ti. Bueno, tengo un poco de ayuda. ¿Qué? ¿Estás loca? No hay que jugar con eso. Claire, Claire. ¿Qué hago con el árbol? Ah, pues, sujetalo. Es un símbolo de hombría. Un roble alemán. Nunca se inclina ante la tormenta. Por cierto, ¿dónde se ha metido Ingo? El futuro lleno. Bueno, mamá, la verdad es que... Sí. Puedo preguntar, ¿no? Claro. Alguna gente está trabajando muy duro para que nuestro crecimiento económico no se detenga. Mira, es tu crecimiento económico. Mamá, hay que entrar. Ya han preguntado por ti. Nos vemos más tarde en Wilkensek. ¿Nos vemos en Wilkensek? Sí. ¿Qué? No. Ya ves, mi niña. Ha olvidado que vamos a hablar de la boda. No es la única y ya no soy una niña. No podemos hablar por correo. Hoy no voy a poder. Ya tengo un compromiso. Mamá, voy a necesitar vuestra opinión para poder organizar mi boda. Pero, Ingo, ¿y tú tenéis tiempo para una boda? Mucha gente trabaja y se casa. Mamá, papá, sois mis padres, maldita sea. Una cosa está clara. No os vais a casar en el huerto de tu madre. Por favor, dime que no. ¿Entonces dónde? ¿En un hotel de cinco estrellas? ¿O en el palacio de algún amigo tuyo con montones de criados de uniforme y toda esa mierda? Para todo hay normas, reglas. Pero cuesta una boda. No es mi boda. Me cuesta una fortuna a mí. Algo puedo decidir dónde me caso. Da igual quién pague. Gastar tanto dinero es una cosa obscena. Sí, pero esto es... Mamá, déjame a mí. Mamá, como empresario... Los empresarios que hagan sus fiestas como quieran. Y yo también. Pero nosotros somos empresarios. Vosotros sí, yo no. En eso tiene razón. El vivero no es una empresa, es un desastre. Eso no es cierto. La empresa de jardinería es una empresa. A eso voy. Por eso mamá es empresaria. En mi vivero crecen los árboles. Para mí es muy inspirador. Vosotros los matáis con vuestros oriones. Lo que me faltaba. No, lo que el planeta necesita. Mamá, nuestro nuevo reactor emite menos contaminantes por cien mil millas de vuelo que, por ejemplo... Que el gas metano que emiten en una semana las ochenta vacas que dan esa leche orgánica tan rica que bebes tú. ¿Y quién se come un chuletón todas las semanas, eh? La boda de nuestra hija también tiene una función representativa. Ya ves, Sophie. Tu boda es el escenario para que tu padre haga sus negocios. Solo le interesa el dinero. Cada vez más. Ya está bien. Deja de hablar de cosas de las que no tienes ni idea. Por favor, si tu vivero está siempre al borde de la bancarrota... Sí, porque pienso en otras cosas. Pienso en el futuro. ¿Cómo que tú pienses? ¡Basta! Vamos a entrar ahí y comportarnos como adultos. ¿Vais a ser capaces? Después seguís discutiendo en... Belhansack. Mientras, yo bebo vino barato tranquilita en la inauguración. ¿Os parece bien? Señoras y señores, la ciudad de Múnich tiene ya mil quinientos setenta y seis árboles más. La galardonada de hoy ha conseguido hacer que nuestra capital sea, como lo digo, un poco más verde. Entrego el premio de Baviera al Medio Ambiente a la iniciadora de esta gran campaña. La señora Claire Ahrensberg. Muchas gracias, señor ministro. Señoras y señores de la Cancillería Estatal, queridos amigos y colaboradores. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta distinción que recibo en nombre de todas las personas que han apoyado nuestro proyecto. Me gustaría aprovechar esta oportunidad para invitar a todos los presentes, incluso para retarnos, a poner su granito de arena para que nuestro amado planeta tenga una oportunidad. Me alegro de que el Estado de Baviera haya alcanzado un nuevo equilibrio entre el medio ambiente y la economía. Tendremos que dar muchos pequeños pasos para alcanzar un cambio decisivo en el futuro. Y nuestro proyecto no es más que uno de esos pequeños pasos, algo que no tendríamos que premiar, porque en realidad es nuestro deber. Plantar un árbol cuesta seis euros. Hoy, cada donante recibirá uno de estos robles como símbolo de los muchos robles que crecen en nuestro hermoso país. Cada donación cuenta, y me gustaría agradecer su generosidad al primer donante. Se trata del doctor Bernard Arendt, que ha donado hoy 160.666 árboles para reforestar las deterioradas montañas Fighillers. ¿160.666? ¿Cuánto es en euros? A seis euros, casi un millón. Veinte minutos. ¿Quién se cree que es? Tú has hecho esperar a medio gobierno de Baviera. Eso es diferente. El gobierno trabaja para nosotros, para los ciudadanos. Por lo menos es lo que debe hacer. Fue un regalo de papá por vuestro aniversario de boda. Sí, noveno. Y último. La correa ya está rota. Bueno, entonces vamos a hablar sobre tu boda. Enhorabuena. He visto en televisión que ha ganado el premio al medio ambiente. ¿Ha salido en televisión? Sí, gracias. Vamos a tomar dos copas de vino blanco. No, yo quiero cerveza. Cerveza de trigo y un vino blanco seco para mí. Y dos hamburguesas con ensalada de patata. ¿Desde cuándo comes carne? Bueno, es una hamburguesa. Sí, hamburguesa y ensalada de patata. ¿La reserva no era para cuatro? Sí, vienen de camino. Enseguida llegan. Esperemos. ¿Qué problema tenéis con sentaros a la mesa juntos una vez? No me lo digas. Yo estoy sentada a la mesa. A veces me gustaría ser huérfana. Mi niña, no digas esas cosas. Mamá, por favor, para de llamarme mi niña. Ya me levanto sola por las mañanas, sé comer con cubiertos y en seis semanas cumplo 32 años. Quiero a Ingo y compartiré mi vida con él. ¿Lo has comentado ya con su secretaria? ¿Qué? Sofí, este Ingo, quiero decir, tu Ingo, es adicto al trabajo. En la cabeza solo tiene sitio para el trabajo, nada más. No es una casualidad que trabaje tan bien con tu padre. Yo también lo hago. ¿Qué haces tú? Trabajar. Me gusta mi trabajo y también trabajo con mi padre. Mamá, todo lo que dices de Ingo también podrías decirlo de mí. Tengo sobresaliente la selectividad. Acabé la carrera con suma culaudes y tengo un sueño. Quiero construir aviones mejores y más eficientes. Aquí tienen. Gracias. Somos una pareja ideal. Ingo es perfecto para mí. Perfecto. Esa palabra no encaja si hablamos de una persona, de amor. Es más como una asociación por conveniencia. Sí, mi idea del matrimonio es muy diferente de la tuya. Te estás pasando, no sigas por ahí. No, no. Tu padre y yo... Y todavía me pregunto de dónde sacasteis la idea de que podríais encajar de alguna manera. Lo siento, ya está. Papá, ¿dónde estás? Pero lo habías prometido. Bueno. Oye, me voy a casar con Ingo tal y como había pensado. Papá y tú, podéis dejar vuestro ego en casa por una vez y venir a celebrarlo con nosotros. Y la familia y los amigos. En paz. O no, que aproveche. Te dejas el... Disculpe. Por favor, el otro plato, ¿me lo puedo poner para llevar? Por supuesto. ¿En la cama? Nicole, estoy enfrente de la galería. Sí, siento llegar tarde. Estaba hablando con el ministro bávaro de Economía. Nicole, está en juego el futuro de mi empresa. Bueno, si tampoco te interesa mi trabajo, entonces... Nicole. Nicole. Llévame a la oficina, por favor, y tráeme lo de siempre para comer. Y una ración de ensalada de patata. Trabajo de noche. De acuerdo. El asistente del señor Baxi ha remitido los contratos. Hola. Sí, de acuerdo. Sí, muy bien, sí. Llámame usted. Lo siento. Tranquilo. Que aproveche. Gracias. ¿Y Sophie? Sophie se ha marchado. ¿Y Bernard? Él no ha venido. Y tú llegas tarde. Sí. Ya lo sé. Es que... Lo siento. ¿Diga? Sí, podemos hablar ahora. Va a ser largo, lo siento, pero es muy importante. Nos vemos estos días, ¿vale? Adiós. ¿Sí? Sí, sí. Hola, soy la señora Ahrensberg. Acabo de estar con mi madre en su restaurante y... Ajá. Sí. Sí, sí, lo entiendo. Gracias. Mi madre se ha llevado mi bolso. ¿Qué pasa? ¿Le voy a pagar? Diez unidades. Las mismas condiciones. ¿Sí? Te has quedado sin habla, ¿eh? Pero, pero es que has perdido la cabeza. Eran cinco. Siempre hemos dicho cinco. Cinco, no diez. Ya lo sé, Bernard. Pero esto es... Las mismas condiciones significa el mismo plazo de entrega. ¿Cómo vamos a fabricar diez reactores en tan poco tiempo? ¿Sabes lo que pasa si no los entregamos dentro del plazo? Perdona, pero llegamos varias noches hablando de esto. Vamos a comprar la fábrica de Arrengo. Tingo, escúchame bien. Vas a ser de la familia, es cierto. Pero la empresa es mía. Ese tipo de decisiones las tomo yo y no voy a comprar esa fábrica. Ahora no. Llama al señor Baxi y anula el contrato. Baxi ya no está. ¿Pero no habías cerrado un acuerdo con él? El señor Shin se ha hecho cargo de la empresa de nuevo. Sujit, sí. ¿Lo conoces? Sí. Pues eso es genial. De genial nada, es una catástrofe. Ese hombre me odia y es muy duro. No va a anular el contrato ni de broma. No va a anular el contrato ni de broma. ¡Oh! Hamburguesas. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba sin comerlas? Y ensalada de patata. Deliciosa. Diente de león Muchas gracias Se puede hacer un bocadillo muy bueno Con mostaza, alcaparras y un chorrito de aceite Delicioso Es increíble como una niña encantadora Puede convertirse en alguien tan diferente De lo que su madre imaginaba ¿Hablas de ti o de tu madre? Hablo de Sophie Ahora es... Es una cazadora Siempre lo ha sido Obsesionada con el éxito Siempre ocupada, haciendo cosas, corriendo Está al mando del departamento de producción Y tiene solo 32 años Pero eso es bueno No es bueno Persigue metas equivocadas Claro Construye aviones Soñar con volar es tan viejo como... No tiene nada que ver con volar Se puede volar con la mente Lo que le importa es el dinero El dinero Los bancos nos controlan Nos lo sacan todo Y se lo permitimos Cada vez más dinero Más coches Más autopistas Más aviones Siempre más y más Y mi propia familia Sophie y su padre Están de acuerdo Y viven de eso Y mi futuro yerno Es el peor de todos Pronto lo conocerás El doctor Ingo Deffler Doctor en derecho Y doctor en no sé qué empresa Y es la mano derecha de Bernal Hans Enseguida vuelvo En mi bolso Lo siento Yo también lo siento No tengo derecho A meterme así en tu vida No lo tienes Pero también quiero Que formes parte de mi vida A veces nos cuesta Llevarnos bien Me parezco a papá Sí Esto pesa muchísimo Está lleno de documentos Oye, ¿tienes visita? La abuela acaba de estar aquí Y nos hemos tomado una copa Tengo que irme Pero la abuela no bebe vino Bueno, no es cosa mía No importa Chao Tienes que invitarlo ¿Qué? En 1982 Estábamos en Mumbai Claire y yo Lo llamábamos Bombay Yo tenía los primeros prototipos Y estaba buscando un inversor Y Sugit invirtió En la empresa Que acababa de crear Era muy avanzado Para su época Qué gran avión Yo creo que eso no le importaba Invirtió una fortuna Para pasar media hora Paseando con Claire ¿En serio? Estaba loco por ella A ver Ella es muy interesante Y sabe de todo Es una mujer Que lee Todo lo que cae en sus manos Y también sabe ser divertida Y directa Y cuando sonríe En fin Sugit y yo Nos asociamos Y pude producir El primer avión en serie Cuando Nos divorciamos Se acabó la sociedad Sugit No se casó nunca ¿Y ahora crees que...? No lo creo Lo sé Sugit haría cualquier cosa Por Claire Tengo que convencerla De que me ayude Sí Si ni siquiera eres capaz De sentarte Hablar con ella De mi boda Nos has metido en un lío No te pongas chulo Me recuerdas a mí Cuando tenía tu edad Como llevar agua al mar Eh, sí Hola, Erna ¿Hans? Bernard ¿Desde cuándo estás aquí? Llegué hace dos días Como por arte de magia Casi no te reconozco Sí Tengo que ir al peluquero Te veo muy bien Sí, es verdad Muy bien Muy elegante Erna, vamos a buscar agua Vamos Vale ¿Qué? Bueno ¿Qué quieres? Eh... Un florero Y una taza de café El café está hecho ¿Hans? ¿Cuántos años lleva afuera? Casi catorce Buah Cómo pasa el tiempo ¿Y por qué ha vuelto ahora? No lo sé ¿Leche? Eh, sí Gracias ¿Ya has visto tu foto En el periódico? Déjalo Aquí Generoso Donativo De un millón Todo lo que se puede hacer Con un millón Para de dar revueltas ¿El problema es el millón? Es como una gota en el océano Si pensamos en todo lo que ganas contaminando Pero tú sabes lo que invierto En el desarrollo de motores de bajas emisiones Menos de lo que deberías ¿Entonces qué quieres? ¿Volver al pasado cuando solo los ricos podían volar? ¿Volver a viajar en diligencia? En una democracia Todo el mundo debe tener derecho a volar A viajar A conocer países lejanos Lo primero de todo es que la democracia Nos obliga a ser responsables de nuestras decisiones Es que no podemos hablar como personas normales, Claire Clara Casi lo consigues A ver, ¿qué? Dime Bueno Perdón por no presentarme ayer Muy bien ¿Ya está? ¿Puedo invitarte a cenar? Hoy Tenemos que ponernos de acuerdo sobre la boda de nuestra Sofí Lo único que la niña quiere Que no la llamemos niña Mi niña Lo que la niña va a hacer es cometer un grave error Y me duele pensar que quiere hacerlo con mi ayuda Bien A las 7 En el Lutz Haller Mando a alguien a buscarte Bueno Vengo a buscarte Dos horas por nuestra hija Tenemos que hablar solo un par de horas Es lo menos ¿Qué podemos hacer? Eres peor que Maquiavelo Sí, vale En el Lutz a las 7 No hace falta que mandes a nadie a buscarme Iré en mi coche Gracias por las flores De nada Son del Rey de las Flores ¿Y? ¿Cómo lo sabes? Bernard, te conozco Eres un hombre de costumbres ¿Sabes que en el Rey de las Flores Compran todas las plantas de Kenia? ¿Cuánta agua piensas que usan? En un país con una sequía terrible Vale ¿A las 7 entonces? Qué hombre Creo que podemos tolerar la presión del borde posterior ¿No? ¿Cómo lo sabe señora Ahrensberg? ¿Intuición femenina? Pues claro Y por los complejos cálculos de aproximación Realizados con el método de elementos finitos Y las largas noches en el túnel del viento Pero Lo hemos conseguido ¿Qué pasa con lo de la India? ¿Cómo está la situación? Es difícil de explicar Pero Está controlado Mira, tu padre cree que tu madre podría ayudarnos ¿Su Jitsin? ¿Ya lo sabes? Me han contado la historia mil veces Es raro ¿El qué? Mis padres son como el agua y el aceite Bueno Cuando están juntos son más como el fuego y la gasolina Cuando los oigo hablar del pasado Como con la historia de Su Jitsin Me da la sensación de que serían una pareja perfecta La pareja perfecta somos nosotros ¿Dos coches? Tengo trabajo luego Mi madre tenía visita ayer Pero no me dijo quién era Incluso me mintió ¿Un amante secreto? Está hecha una gira para su edad Dos coches Luego vuelvo a la oficina Adiós Adiós Cariño, si no lo enchufas no funciona Mamá, por favor Estas porquerías modernas Seguro que las bujías están sucias Mamá, es un coche eléctrico No tiene bujías ¿Quieres que le eche un vistazo? No Ah, Hans ¿Pasa algo? ¿Cuándo quieres salir? Me da igual, ¿por qué? El coche está descargado Y tengo que llegar al banco a las tres Pues llévate la furgoneta Yo acabo mañana ¿Dónde está la llave? En el contacto Da igual Te llevo yo Gracias Bonita, ¿no? Sí Bueno, para montar a caballo O para criar vacas Probablemente inventadas por el hijo De un emigrante alemán Charles H. Heil En 1870 llegó a Kansas Y abrió un taller La época de los grandes rebaños de vacas Mira la punta Cómoda para los estribos Tacón de cinco centímetros Y el soporte para las escuelas ¿Cuánto sabes? También sé que no vas a montar a caballo Ni a criar vacas ¿Y cómo es que tienes tiempo Para darme una lección de ganadería? ¿No tendrías que estar en la oficina Hablando con los marajas? ¿Estás en un momento complicado? Está todo controlado Además, me apetecía mucho Pasar un poco de tiempo con mi esposa A lo mejor podemos hacer algo esta noche No, lo siento Esta noche no voy a poder Trabajo ¿Quieres algo más? No, gracias ¿Quieres que venga a buscarte? No, voy en tren Hasta luego Adiós En comparación con el Riesling del 2008 Creo que el Fedlin es del 2006 Bueno, Ignatz Tengo una reunión en 15 minutos Sí, sí, ya acabamos Necesitamos certificados de bautismo De vuestras parroquias No pueden tener más de seis meses Además, necesito un certificado De matrimonio civil Antes de poder celebrar la ceremonia No hay problema Lo pedimos ¿Pasa algo? Supongo que os queréis Y que lo habéis pensado bien Antes de decidiros a dar este paso Por supuesto Ignatz Me conoces desde que me bautizaste ¿Sabes que no me tomaría algo así a la ligera? Sí, sí Te conozco desde que eras una cosita inocente Ya sabes que hasta en Roma me consideran un crítico Pero yo no me tomo a broma El matrimonio En ese sentido soy muy conservador ¿Así que? Nada de divorcio Imposible Claro Si alguien me pregunta Tus padres, por ejemplo ¿Todavía siguen casados? Hablando De los padres Durante la ceremonia Se pregunta si alguno de los presentes Tiene algo que objetar al matrimonio ¿No? Sí ¿Por qué? Bueno, me temo que la madre de Sophie Pueda tener algo que decir en ese momento Es decir Si se presenta a la boda Hasta que la muerte nos separe Es mucho tiempo ¿Mamá? Mamá, ¿pero qué? Hola, Sophie ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace unos días Te veo Ni lo intentes Oye ¿Por qué tienes la furgoneta? Estoy viviendo en el vivero Temporalmente Ah ¿Ya has dicho desde cuándo estás aquí? Desde el viernes ¿Para qué? Por nada Mi madre Se ha olvidado de decirme que Estabas aquí Y que estabas en su casa Sophie, es... No, no, no pasa nada Está bien, me alegro De verte Ahora podemos seguir evitándonos Pero... Nos evitamos ¿Qué? Un contacto suelto Vaya Sí Lo sabía Antes las mujeres Sabíamos arreglarlo todo Pues podías haber reparado El grifo tú misma Pero también se puede Aceptar la ayuda De un caballero ¿Clara está lista? Sí Hans ¿Acaso te pasa algo? No, nada ¿Por qué? Porque traes una sonrisa De oreja a oreja ¿Sophie? Disculpen ¿La señora Ahrensberg? Está en el hangar Allí Gracias He oído que va a ser El avión más espectacular Que hemos construido Tu avión ¿Tomamos algo en el Wall Street? No ¿Estás enfadada? Sí ¿Conmigo? ¿Con quién? Con mi madre ¿Qué ha pasado esta vez? Estoy deseando que llegue la boda De verdad Tengo que irme Hija ¿Tú nunca miras el reloj? Bernard tiene una mesa para las siete Y son casi las seis y media Por cierto Yo también discutía con tu padre muchas veces Pero todavía no entiendo Por qué echaste de casa a Bernard Porque Bernard me engañó Y yo no podía soportarlo A diferencia de ti Hans, dame las llaves de la pulgoneta Tu coche ya funciona Sí, ya funciona La llave está en el contacto Clara ¿Qué? Tengo prisa Quería decirte Que me crucé con Sofí en el centro ¿Y qué? Por eso has venido Por Sofí Jesús Está muy enfadada Porque no le has dicho que estoy aquí Créeme No le hacen falta motivos para estar enfadada Se parece a su padre ¿Y qué pasa ahora con Bernard y tu cena? ¿Y qué va a pasar con Ningo? Ya era bastante complicado Y ahora es mucho peor Muy emocional ¿Sabes qué? Por mí la familia se puede ir a paseo ¿Dónde está Erna? Para los hijos de Sofí También tengo uno en rosa Nunca se sabe Porque este Ingo No sé yo si Ingo ¿Sofí está embarazada? No ¿Cómo se te ocurre? Pero nunca se sabe Porque también ha aparecido el otro Hablando del rey de Roma Hola, Bernard Hombre, Hans Escúchame bien Mi hija es feliz Adora su trabajo Tiene pareja Y va a casarse No quiero que te acerques a ella ¿Entendido? Lo mejor es que no sepa que estás aquí Demasiado tarde ¿Qué? Nos vimos hoy Hans Prométeme que no te vas a acercar a ella Erna ¿Dónde está Claire? Creo que está en la cabaña ¿Claire? ¿Pero qué hace allí? No lo sé La llave no está Y se ha llevado la ropa de cama ¿Cuándo se ha marchado? Hace como una hora A ver, ¿qué hago yo ahora? ¿Mis cosas siguen en la caseta? Sí, por supuesto Yo me ocupo de que nadie se lleve nada, Bernard Muy buen tipo este, Bernard También decía lo mismo de ti, Hans Hasta que te marchaste sin más ¿Qué? Solo 17 minutos y 53 segundos Velocidad 189 Cuatro kilómetros a la salida de Miss Bag ¿Y mis botas de montaña? Sí, creo que en el maletero ¡Mira la carretera! Pues sigue engordado Vamos, Níquel ¿Y tiene la llave? ¿Por qué? Yo tengo una ganzúa ¿Níquel? Bueno, como su esposa Quiero decir, su exesposa tiene la llave No, no, vete, vete No tardará en llegar Y dile a Ingo que me dé los datos de los indios En cuanto los reciba Vale, de acuerdo No,, no, no, no., no No, no, no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Qué guapa! ¿Qué haces aquí? ¿No tenías una cena esta noche? Lo siento, de repente... Tuve la sensación de que... Se te olvidó por completo avisarme, ¿verdad? Me ibas a dejar plantada en el restaurante. Si me hubieses llamado para cancelar la cena, ya lo recordaría. O tú sí que puedes dejarme plantado a mí. ¡Claire! Me llamo Clara. ¡Clara! Pero a ti nunca te ha gustado. Te parecía anticuado y simple. Claire es mucho más internacional. Querías usarme de adorno. Siempre has querido parecer más de lo que eres. Me llamo Clara. Y tú te pasaste años llamándome búfalo delante de todo el mundo. Sí, porque es lo que eres. Pero nunca te he llamado Bernie ni Bernard. No me creo en una palabra de lo que dices. ¿Qué? No estás aquí por casualidad. ¿Qué? Tú quieres algo de mí. Si quisiera algo de ti... ¿Qué es lo que quieres? Ahora mismo estaría sentado en el Lutz esperándote. Sí, sí, saludo. Ya no cuela Bernard. ¿Bingo? Soy Bernard. Tenemos un problema. Un problema enorme. ¿Sabes cuándo llegan los indios? No creo que Claire vaya a ayudarnos. Así que lo tenemos difícil. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? ¿Qué? Perdona. Te llamo más tarde. Perdona. 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 Las ruedas se han resbalado. Menos mal que no es culpa mía por una vez. ¿En la espalda? ¡Ay, no! ¡El pie! ¡El pie! ¡Oh, Dios mío! ¿Te has cortado? No, es tu sangre. ¿Por qué siempre se mete en mi vida, por favor? Mamá, si crees que puedes separarme de Ingo, te equivocas por completo. Y lo de Hans, no me afecta para nada, te lo aseguro, no me afecta. ¡Qué bonito! ¿Por qué no me dijiste que Hans vivía en tu casa? Solo tenías que decírmelo. No pasa nada, no sé dónde está el problema. No puedes correr más. Poco peso tanto, digo yo. Me desangro. Como no te calles, te dejo caer, te lo juro. Lo que pesas. ¡Mamá! ¿Me quieres explicar por qué tienes a ese desastre de Hans viviendo en tu casa? Pero, ¿qué haces aquí otra vez? ¿Dónde está mi madre? Mira que estás raro con ese pelo y esa... esa... barba. Me he cortado el pelo. Sí, eso... eso ya lo veo. ¿Lo he hecho yo? Ya se nota. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese olor tan raro? ¡Oh, mierda! ¿Tienes hambre? Tengo gulas quemado. ¿Qué pasa? ¿Te has quemado? Sí, pero... Vamos, tienes que enfriarte la mano. Ven, ven, vamos a enfriar la mano. Aquí, aquí hay agua fría. Esto no tiene muy buena pinta. ¿Te duele? Creo que con esto basta. Ahora agárrate a las orejas y espera aquí. Voy a buscar algo para vendarte. Tú, agárrate a las orejas. ¿Desde cuándo conoces a Ingo? Diez años. Es buen chico. Fiable, ambicioso, firme, leal y diligente. El sueño de cualquier suegra. No sé qué tienes contra él. A mí me parece bien que se casen. Bueno, esto te va a hacer cocer. No, con eso no. Esa es la última botella del aguardiente de nueces que destilábamos en secreto. Cuando nos descubrió el guardabosques. Sí. Y nos confiscó la mitad de las botellas. ¿Sigue por ahí? Ahora está en el Ministerio de Agricultura. Muy bien. Allá vamos. Ya. ¡Ay, quema! Tus dos últimos libros estaban en la lista de los libros más vendidos del New York Times. Creía que las listas de libros más vendidos te parecían una estupidez. Está bueno. No es que sean una estupidez. Pero que se venda mucho no significa que sea bueno. Al contrario. Cuidado, quema. Sí. Cuanto mayor es el público, mayores. Oye, le falta sal, ¿no? Por eso tú haces aviones. A ver, ¿quién compra aviones? Seguro que una pequeña clientela muy preocupada por la calidad. Y no le falta nada de sal. No. Muy pocas unidades. De gran calidad. Muy diferente de tus productos de masas. Lo siento. Está muy bueno. Cocinas muy bien. Desde siempre. Pero eso es todo. Hace la cena y yo pongo la mesa. He estado pensando... Tú primero, por favor. Bueno, yo sigo pensando lo mismo sobre Ingo. Un buen socio para ti, un mal marido para Sophie. Pero los hijos tienen derecho a hacer su propia vida, a sus propias experiencias, a sus decisiones. ¿Había algo en los raviolis? ¿Había algo en los raviolis? Sin etiqueta. ¿Había algo en los raviolis? A lo mejor sí que había algo raro en los raviolis. ¿Has comprobado la fecha de caducidad? ¿Te pasa algo? ¿Es Nicole? No, no. Tengo un problema grave con la empresa. Ah, ya. ¿Y por eso me has seguido? Bueno, pensaba que su Jitsin es el problema. Me lo está poniendo muy difícil. Lo hemos invitado a Múnich. Va a venir y tengo que salvar la empresa. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Es cierto que antes nos llevábamos muy bien, pero ya ha pasado un siglo. Acababas de fundar la empresa. Sí, os llevabais muy bien, muy, muy bien, su Jitsin y tú. ¿De qué estás hablando? Entonces yo estaba enamorada de ti. Lo estaba. Estábamos enamorados, los dos. Sí. Es cierto que me fascinaba. Tiene una gran personalidad. Me mostró lo reducida que era mi visión del mundo. Sí. Y tú también lo fascinabas a él. ¿Por qué has vuelto? Te echaba de menos. ¿Después de 14 años? Durante 14 años. ¿Y entonces por qué me dejaste? ¿De verdad sigues pensando eso? ¿Qué? Sophie, eso no es cierto. Yo nunca te habría abandonado. Te fuiste. Claro que me abandonaste. Claro. ¿Qué quieres decir con claro? Nada. ¿Nada? Me estás volviendo loca. Insinúas algo sin sentido y después te callas. Lo has hecho siempre. ¿Y tú reaccionas igual cuando te llevan la contraria? Eso no es cierto. Vale. Como quieras. Para ti era mucho más fácil echarme a mí la culpa de todo. Eso es una tontería. Vale. Te escucho. Te escucho. Sophie, tú fuiste la que decidió que ya no teníamos nada en común. Y como yo no estaba de acuerdo, empezaste a salir con aquel estudiante. Aquel chico. Vamos a ver, eso fue. Hans, ¿en serio? No me dejaste otra opción. ¿De verdad pensabas que iba a renunciar a mis sueños por ti? Creía que me incluían. Sí. Sí, pero tú te conformabas con todo. Todo te daba igual. Cada vez que pienso en aquella moto, en aquel montón de hierros que... Que nos llevó por media Europa, sí. A mí no me daba igual todo. Tus valores cambiaron de la noche a la mañana. Todo tenía que ser más rápido, más grande, perfecto, sobre todo perfecto. Escucha, para construir aviones, la perfección es importante. Pero yo no soy un avión. Nunca lo he sido. Y odio la palabra perfecto. La perfección es una mierda. Es aburrida. ¡Lárgate! Eso no ha sido aburrido. Escúchame. Desaparece de mi vida y de mi familia, para siempre. ¿Qué no, Cle? Empieces con ese tema otra vez. Siempre compitiendo, luchando. Siempre quieres más. Solo piensas en ganar. Tú ganas siempre, Bernard. No, no siempre. Estás guapa con las mejillas coloradas. ¿Pero qué mejillas coloradas? Ese indique es como para tirarse por la ventana. ¿Hola? Ingo, soy yo. ¿Dónde estás? ¿Cuál es, Tim? ¿Por qué no vienes? Está Cainzman y también Emi y Eiza. No. ¿Sofí? ¿Cuándo vienes a casa? Dentro de una hora, ¿vale? Ingo, ven a casa ahora porque... ¿Ingo? ¿En dónde estás? ¿Por qué? ¿Por qué? Amén. 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 ¿Quién sabe qué...? ¿Lo nuestro? Lo nuestro. ¿Tu madre? ¿Mi madre? Bueno, por lo menos sabe que ayer por la noche fui a buscarte. Sí. ¿Y Hans? Hans también. Es una pena. ¿Qué es una pena? Lo de Hans... Hans es... es muy buen chico. Sí. Es cierto. ¿Y ahora qué decimos? Con su permiso, ¿pueden decir que han tenido una discusión terrible? Sí. Buena idea. Eso no lo dudaría nadie. Sí. ¿Y cómo digo que he llegado a casa? Diga... ¿Qué ha hecho Autostop? La dejamos en el próximo cruce. Diga que ha ido a dedo, sin más. Vale. Perfecto. Autostop. Como antes. Nickel, ¿podemos poner música? De acuerdo. Nickel, súbela, anda. No sé cómo ha podido pasar esto. No sé. Ha estado bien, pero de momento... Es mejor que no lo mencionemos. Claro. Mira esto. Tengo valores de 0,47. De ahí no baja. Mira. Eso es fantástico. Sí. Genial. Sí. Tienes mala cara. Tienes que dormir más. No. Que se ocupen Heinz y Becker de los motores. No pasa nada. Bien. Solo tengo una pequeña sugerencia. Bueno, es solo una prueba. Invitación. Me gusta mucho este papel. La boda de Sofía, Anna Arensberg e Ingo Derfler. Ah, papá. Y la celebración... en el vivero de Clara. Ya lo hemos hablado. ¿Habéis hablado? Sí. ¿Has hablado con ella? ¿Cuándo? ¿Anoche en la cabaña? ¿Cómo sabes que hemos estado...? Por Hans. ¿Y cuándo has hablado con Hans? ¿Qué más te da? Me gustaría saberlo. ¿Qué habéis estado haciendo en la cabaña? Hemos estado... Hablando de tu boda. Por supuesto. Y también... de lo de la India. ¿Y solo por eso tenéis que iros a la montaña? ¿Solo? ¿Solo por eso? ¿Tengo que explicarle a la directora de desarrollo lo que pasará con la empresa si el negocio con los indios sale mal? Sí. Porque no sé nada. ¿De qué negocio me hablas? ¿Es que alguien la ha cagado? Sería muy largo de explicar. Será mejor que te lo explique, Ingo. En cualquier caso, necesito que tu madre me ayude con lo de la India. Por eso hemos ido a la cabaña. Actualmente, tuvimos una pelea terrible, Claire y yo. ¿Y tú? ¿Qué tal tu charla con Hans? Bueno... También nos hemos peleado. Clara me lleva al aeropuerto. Me voy. Buena suerte. A veces las cosas no salen como esperamos. Ya. Y Sophie tampoco es fácil. Tienes dos mujeres maravillosas en tu vida. A la tercera no la conozco, pero... estará a la altura de las otras dos. No. Hola, Erna. ¿Dónde está tu hija? Claire está viendo a alguien. Bueno, eso creo. Mira, yo conozco a mi hija y sé cuánto... Ya sabes, está resplandeciente como una loca enamorada. Yo conozco a mi hija. Bernal. He hablado por teléfono y tenemos que hablar de algunas cosas como la lista de invitados. La lista de invitados y el menú. La lista de invitados y el menú. Sí, lo tengo aquí. Espera, deja que me quite los guantes Todavía está un poco Espero no haberme olvidado de muchos No, yo lo reviso Hans se marcha Sí, le llevo al aeropuerto Qué mal Bueno, me cae bien, siempre me ha gustado Porque no se parece a ti Aquí hay muchos clientes No, solo los más importantes ¿Cuándo llega Sujit Si? Todavía no lo sé Si no viene, si esto sale mal, podría... Si sale mal, tienes que cerrar Ya veremos Va a salir bien, Bernard ¿Y dónde está Nicole? Nicole está en Kufstein Ayudando a un amigo que tiene una galería Vuelve mañana ¿Tú crees que va a salir bien? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Ya perdí una vez a mi esposa y el amor de mi vida Por una aventura como esta ¿Una aventura? ¿Conmigo? ¿Estás loco? Esto no es una aventura La verdad es que no sé cómo me ha podido pasar Yo no me enamoro, Faden ¿Estás enamorada? Sí, me siento muy culpable Está bien Se lo voy a decir a Nicole ¿Qué? ¿Qué le vas a decir? Pues lo nuestro Que volvemos a que estamos No, Bernard No le digas nada ¿Por qué? Nada Pero... Vamos a cometer un error muy grave ¿Un error? ¿Cómo? Pero esto no es un error Bernard, Bernard, déjalo ya, ¿vale? Tenemos que pensarlo bien Pero solos No podemos dejarnos llevar así Tenemos que pensarlo bien ¿Entonces? Bernard, márchate ¿También podemos? Bernard Podemos hablarlo juntos, cariño Mira, podemos llegar a un acuerdo Cada uno podría... ¿Pero con quién crees que estás hablando? Llegar a un acuerdo Puedes hablar así con tus clientes Pero no conmigo Llegar a un acuerdo Llegar a un acuerdo Una negociación ¡Una aventura, eh! Gracias ¿Tienes mi número? Tienes que marcharte otra vez ¿Tan lejos? ¿Todavía la quieres? Sí Ya lo sé Siempre lo he sabido Mira, Hans Yo sé lo que pasó entre vosotros Te dejó por ese... Ese pijo Ni me acuerdo de cómo se llama Albert El buen estudiante Sí Nunca nos dijisteis nada Tú siempre fingiste Que eras tú el que quería marcharse Yo no quería meterme ¿Lo entiendes? No pasa nada Después de 14 años Una cosa así Se ve como la minucia que es ¿Tú crees? Soy bastante rencorosa Yo dejé a Bernard Por una aventura así Por supuesto Todavía me duele Y Bernard está casado La verdad es que es un asco ¿Una mierda? Una mierda Bueno Buena suerte Cuídate Es precioso Perfecto Mamá, ¿por qué de repente Ya no te opones A que me casé con Ingo? Porque le quieres Y yo quiero que seas feliz A lo mejor estaba siendo injusta con él A veces soy muy injusta Gracias Gracias Y pensar que Hay mujeres que vuelven con su ex No tiene sentido ¿De qué estás hablando? Ya sabes de qué estoy hablando Bueno Vamos, mamá Estabas enfadada ¿Conmigo? No pasa nada, papá Ya me ha dicho que ¿Qué te ha dicho tu padre? Que ya lo has llevado al aeropuerto Ah, ya A Hans Sí, claro Claro, Hans Ahora se ha marchado Espero que no vuelva Me voy a casar Y va a ser perfecto Espero que seas muy feliz, Sophie Clara Aresberg Deje su mensaje después de la señal Sí Soy yo Bernard Hola, Bernard Soy yo Bueno Solo quería Pedirte perdón Lo siento mucho Sí Bueno, tenías razón A veces soy Como un búfalo Sí Lo siento mucho Lo de ayer Lo de acuerdo Hola, Bernard Soy yo Bueno Solo quería Pedirte perdón En las carpas pequeñas Caben ochenta personas Necesitamos tres carpas La grande allí Y las pequeñas atrás ¿Qué te parece? Sophie Lo siento, pero ¿Qué pasa con los baños? Sí También traen baños Vale, muy bien Venga, relájate un poco, Sophie Pareces agotada Organizar una boda es muy estresante ¿Dónde se habrá metido Ingo? Tendría que decidir si contratamos las carpas O si usamos el invernadero Cierto ¿Y dónde está tu madre? Ha quedado con papá ¿En serio? Por negocios, abuela No te emociones Ingo, ¿dónde te has metido? No, pero quiero que decidamos juntos Y vamos a contra... Escucha, ahora mismo la empresa y la India Me importan una mierda Lo siento, abuela Tampoco me interesa lo que haga mi madre Por la empresa Ingo Tú quieres casarte conmigo, ¿no? ¿Qué pasa con Clara y la empresa? No lo sé, papá Le ha pedido ayuda con algo de la empresa Sophie ¿Qué me dices si te digo que tu madre tiene una aventura? ¿Que tiene qué? Últimamente está muy sonrosada Y de mejor humor Parece hasta feliz ¿Qué pasa con Clara? 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 Si consigo algo, me debes un viaje. Sí, sí, por supuesto. En el ferrocarril transiberiano. ¿En el ferrocarril transiberiano? Es algo que siempre he querido. Me lo prometiste cuando nos casamos. ¿Qué? ¿Qué dices? Está bien. Cinco reactores, no diez. Cinco. Entendido. Bienvenida. Bienvenida. Me alegro de verte. Hacía mucho tiempo que no nos reíamos. Mucho tiempo. ¿Cómo estás? Mi querido amigo. Por favor. Estoy realmente feliz. ¿Me disculpáis un momento? Nos hace muchísima ilusión que se case nuestra pequeña. Le estamos organizando una boda preciosa. Perdona. No te preocupes. Tranquila. Lo siento mucho. Tengo una llamada. No te preocupes. Tengo que contestar. No, por favor. Quédate, por favor. No te preocupes. Iré a buscar a mi marido. ¿Qué tal? ¿Cómo que qué tal? Estás entre la espada y la pared. Lo sabe perfectamente. Le he contado lo de nuestra hija, lo de la boda, que todo esto es por ella. Y lo ha entendido. ¿Qué es lo que ha entendido? Dice que no puede haber problemas en la boda de nuestra hija. Que sería un mal augurio. Dice que está formando una familia y que es sagrada. Eso dice. Bien. Eso bien. Bien, 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 bien. Bueno, ¿lo del transiberiano? Te lo has ganado. Desde Moscú hasta el final. O al menos hasta Novosibirsk. Muy bien. Novosibirsk. ¿Níquel? Novosibirsk. ¡Venga! ¿Tú crees que la empresa es lo más importante? ¿Pero qué estoy haciendo? Voy a cumplir 32 años y no sé qué quiero hacer con mi vida. ¿Han visto al señor Dersler? ¿Qué nivel de emisiones de gases contaminantes tiene esto? Una con cuatro toneladas. Ya, ¿y cómo se calcula? Bueno, con los nuevos A6, Múnich, Nueva York, Múnich, depende de la fuerza del viento y de la dirección, aproximadamente una tonelada y media menos de lo que dices en tu web. Sí, eso es. ¿Pero tú lees mi web? Bueno, de vez en cuando. No creas que te vas a librar de mí. Primero va el transiberiano. Pero no lo decías en serio. La naturaleza virgen, el silencio. Me sentará bien. Muy bien, pues pon una fecha. Gracias. ¿Estás pensando...? No, tú primero. ¿Crees que podrás dejar que cometa mis propios errores? ¿Tus propios errores? Jea. Que te dejes ser... como eres. Sí. Claro, siempre que tú... No me digas nada. Cada uno es como... como es. Siempre que tú... Claro, por supuesto. No me digas nada. Sí, sí. Claro, has cambiado. ¿Sofí? 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 ¿Qué estás haciendo aquí? Creía que estabas organizando nuestra fiesta. ¿Nuestra? ¿Organizando nuestra fiesta? Escucha, voy a la oficina. Hay que revisar los nuevos contratos con su Jitsing. ¿Te acuerdas de cómo era antes? Tú me quieres. ¿Tú me quieres? Sí. ¿O estás enamorado de la empresa de mi padre? ¿Perdón? ¿O es que lo único que te importa son los aviones? ¿Pero qué te pasa? ¿Te gustaría más si fuese un avión? Pues no soy un avión. Oye, ¿he hecho algo que no sepa? Nada. El problema es ese. No hay nada. Nada en absoluto. Yo... Yo no siento nada. A lo mejor esto se ha acabado. Mejor hablamos más tarde, ¿vale? Ahora tengo que marcharme. ¿Mamá? ¿Papá? Todo lo que hago está mal. No hago nada bien. No pasa nada, Sophie. Todos cometemos errores. Todo el tiempo. Siempre. Divorcio. ¿Hay otra opción? Eso. ¿Hay otra opción? 417.000. ¿Perdón? Cualquier abogado lo consideraría un buen acuerdo. Eso es cierto. Con eso me asocio con Ferdi en Kufstein. Siempre he querido mi propia galería. ¿Creía que Ferdi era gay? ¿Te preocupa que no encuentre a nadie después de ti? A lo mejor encuentro a alguien que quiera comprometerse. Y podría ser un poco más joven. Tú nunca me has querido. Tú nunca me has querido. ¿Tienes mi número de cuenta? Sí. ¿Lo lamentarás si te veo alguna vez en otra galería? No. 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 Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Voy a convertir a Opin en una máquina de hacer dinero, Bernard. Perfecta. Venga, venga. Mejor. Claire, ¿dónde te habías metido? Vamos, anda, cógela. Perdona, ¿has visto a Ingo? Lo siento. Vamos. Amigos, voy a buscar a la novia. Aplausos. 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 Esto es un asco. No te pongas de malo. A veces se estropea la calefacción. Muchas gracias, se lo agradezco. Va a venir muy bien para el viaje. Pero es muy agradable. ¿Querían ustedes tomar un poco? ¿Bozqui? Sí. Ah, vodka, vale. Ah, arándanos recién llegados del bosque. Qué buenos, qué buenos. Aquí todo es radiactivo. Bien, Nostrovia. Nostrovia. Nostrovia.